Te enamoraste en mi conciencia, la belleza de tu alma supera tu apariencia No sé lo que me pasa cuando se trata de vos, quiero estar toda la noche escuchando tu voz I'm glad, I'm glad myself, I don't know why I love you and me So there we are, so far away, so far away, so far away Lento, lento, seguro, sin prisa, me hablaron de droga y les hablé de tu sonrisa Me hablaron de estrecha y les mostré la que más brilla, una dama hermosa, humilde y sencilla Por eso, entiendo el proceso y quiero que me quieras hasta el último mi hueso Y siento, y me siento, que esta vez hago leso, y no me como el cuento, amores de dos pesos, no Más me cansé de ser un forzante en esto, de poner pretextos para así no ser honesto Declararme al mundo, que lo sepa todo el resto, que te amo como a nadie y en un tema lo demuestro Solo quiero ser, que veas tu amanecer, quiero sentir el placer de al fin poderte ver Cada parte de tu piel, te lo rego mujer, voy a enloquecer si no pruebo tu miel Ya, sube a mamá, sube el nivel A ver si hay cierta galera que no hay cierta youtube Ya Ya me he puesto eso Gracias por ver el video Gracias por ver el video